Hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hacer un mole ranchero y vamos a ocupar muy poquitos ingredientes y va a quedar muy sabroso, van a ver. Miren, yo aquí tengo espinazo de puerco. Bueno, esto es lo que me venden a mí por espinazo de puerco. Yo el que conocí allá en México era diferente, era de paletita, pero bueno, pues vamos a decir que es espinazo de puerco, pues es espinazo. Manteca, vamos a necesitar manteca, harina, una cuchara de nor de res o de pollo, del que sea tu preferencia, yo tengo de res. Aquí tengo clavos, cominos y pimientas, poquito, ya saben lo que les quepa aquí en el cuenquito de su mano. Para cocer nuestra carne tengo media cebolla, dos dientes de ajo, una ramita de pasote y sal. Para lo que va a ser nuestro mole, tengo media cebolla, dos dientes de ajo, un jitomate, seis chiles guajillos y siete chiles de árbol para que quede picocito. Esto lo vamos primero a dorar y luego ya que esté doradito, le vamos a echar agua ahí en la misma cazuela donde lo doramos para cocer todo. Entonces, por lo pronto, vamos a la estufa a poner a cocer nuestro espinazo. Este no tarda mucho, tarda más o menos de 40 a 50 minutos o hasta que esté blandita tu carne. Entonces, vamos a la estufa. Bueno, pues miren, yo ya tengo el agua, me adelanté, tengo el agua ya casi hirviendo. Le voy a bajar un poquito a la flama de la estufa. Y voy a hacer, voy a echar los ajos, el pasote, la cebolla, aquí está el otro ajito. Y pues voy a ir empezando a echar la carne. Y ya está la última, vamos a echarle la sal. Y miren, pues la sal es lo que les digo siempre a su gusto. Y vamos a dejarlo, pues, de 40 a 50 minutos o hasta que ya esté blandita tu carne. Bueno, pues, nuestro espinazo ya estuvo. Bueno, pues nuestro espinazo ya estuvo. Ahora lo que vamos a hacer en una cazuela, vamos a echar una cucharita de manteca para poder dorar nuestros chiles. Vamos a esperar que esto se caliente. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a empezar a dorar los chiles. Los vamos a sacar para que no se quemen. Y luego ya después vamos a dorar nuestro jitomate, nuestra cebolla y los ajos. Y los olores. Y ya que esté todo doradito, entonces volvemos a incorporar los chiles. Y agregamos agua para que se cosa todo. Miren, pues ya estoy dorando mis chiles guajillos. Vamos a estarlos volteando para que no se nos quemen de... No se nos doren de un solo lado. Y estos no duran tanto para dorarse. No duran mucho. Así que... Ahorita ya... Miren como ya están cambiando de color. Miren. Nomás les damos una pasadita más. Y miren. Ya. Para sacarlos. Y luego ya después de estos vamos a echarlos de árbol. Y ya ahora sí. Vamos a empezar a sacarlos ya. Que Dios nos agarre confesados. Porque estos sí están más chiquitos y rápidos. Se doran. Uy, pero estos chiles dorados son una cosa espectacular. ¿Qué les pasa? Así doraditos en mantequita y luego los sacas y les echas a lesita arriba. Y con un huevo estrellado. No hombre, es que chulada. Pa' que quiera uno más. Ahora sí vamos a echar la verdura. Pues miren. Como pueden ver. Yo ya incorporé jitomate, cebolla y ajos y los olores. Los jitomates. El jitomate que teníamos. Porque nada más era uno. Lo partí en rodajas, en ruedas. La cebolla en cuatro. Y los... Los ajos también los partí por mitad. Y aquí también eché los olores. Miren, ahí pueden estar. Entonces vamos a esperar que esto se sofría. Para echarle agüita y regresar los chiles. Bueno, pues miren. En este punto. Ya tenemos que ponerle el agua. Y incorporar los chiles. Hay que bajar la llama para que. No nos vaya a quemar. Cuando pongamos el agua. Ahí está el agua. Ahora. Vamos a poner nuestros chiles. Ahora sí. Se van a cocer. Con esta agüita. Y luego ya. De aquí pues los vamos a pasar a la licuadora. Para molerlo. Entonces. Mientras tanto. Que se cose esto. Vamos a dorar nuestra harina. La harina ya la vamos a dorar sin manteca y sin nada. Nomás la vamos a poner en una cazuela caliente. En la estufa. Para que se dé una doradita. Y no nos vaya a saber nuestro mole a harina cruda. Entonces pues. Vamos a dorar nuestra harina. Bueno pues miren. Ya puse a calentar yo la cazuela. Y ahí mero. Vamos a dorar nuestra harina. Vamos a decir que tengo una tacita de harina yo. Más o menos. Una tacita. Pero ya eso ya. Hay que dejarlo en ojo de buen cubero. Para no darles una medida mal. Porque la mera verdad. Este. No lo medí. Nomás lo eché así a mi tanteo. Pero si. La taza donde yo lo tenía es para dos tazas. Y más o menos es una taza. Pero. Bueno. De todos modos. Este. Así sea cierta cuanta harina. No voy a necesitar. No lo sé. Porque. Es depende. El espeso que tú quieras en tu mole. Entonces pues. Ahí depende de cada quien. ¿Verdad? De cada gusto. Entonces. Por eso les digo. Que vamos a dejarlo a ojo de buen cubero. Y aquí la harina. Lo único que queremos. Es que se toste. Que cambie de color. Y. Les voy a enseñar como lo hago yo. Para que no se me haga bolas. Porque. Este. Hay a veces que. Lo hago con galleta salada. Para que no se me haga bolas. O que la galleta salada no se hace bolas. Bueno. Por lo menos a mí. Y. Batallo un poquito más para hacerlo de harina. Pero si sabe más bueno de harina. Pero. Voy a. A enseñarles. Mi secreto. Para que miren como lo hago yo. Y no curro el riesgo de que se me haga bolas. Y. Y queda bien bueno y bien fácil. Pues igualito. Así bien sabroso. Pero. O sea. Fácil de hacerlo. Y sin estar uno con miedo de que. Ay. Se me va a hacer bolas. Porque. Pues. Por la harina. ¿Verdad? Pero no. Ahorita van a ver. Qué facilito. Es hacerlo. Y que sin. Sin que le queden a uno grumos. Pues en el mole. Miren. Ahí se ve. No sé si alcancen a notar con la cámara. Que ya empezó a dorarse la. La harina. Miren. Déjenme ver si. Ahí está. Qué. Enfocar la cámara del celular. Para que miren. Pero creo yo que si alcanzan a ver. Pues bueno. Aquí le vamos a ir bajando a la. A la lumbre. Porque si no se nos va a tostar mucho. Y lo que queremos es. Que agarre ese cafecito más oscurito. Que están viendo. Eso es lo que queremos. Que se toste. Y agarre ese cafecito. Pues bueno. No. No digamos que tan café. Pero sí. Así. Tostadita. Que ustedes la miren. Que ya no está blanca. Que ya cambió de color. Y es cuestión de estarle meneando y meneando. De aquí no nos vamos a despegar. Porque tenemos que estarle meneando y meneando. Pues miren. Yo ya voy a apagar la mía. Ya con eso. Con eso basta. Entonces ya está. Ahora lo que vamos a hacer es. Moler primero que nada. Nuestro chile. Bueno. Como les decía. La apagamos. ¿Verdad? Y muy importante decirles. Que la apaguemos. Y le sigamos meneando. Para que no se nos toste más. O. Retírala. De la parrilla de la estufa. Pero. Como tú gustes. Si quieres seguirle. Este meneando. Para que acabe de tostarse más. A tu gusto. Tú sabrás. Y si no. Retírala de aquí. De la estufa. Y para que ya no. La cazuela empiece a enfriarse. Y ya no esté caliente. Entonces ahora sí. Vámonos a moler los chiles. Pues miren. Yo ya vacié todo aquí. A lo que. Lo que. Guizamos. Y luego cocimos. Ahora ya nomás voy a echar. La cuchara de nor de res. Y voy a tapar. Y pues ahora sí. A moler. Los voy a dejar. Para que no hagan la licuadora. Pues miren. Ya molí mi chile. Ahora lo voy a pasar a esta cazuela. Pero primero lo voy a pasar por una coladera. Es la misma cazuela donde cocí y duré mis chiles. Pero obviamente la lavé. Entonces vamos a colar nuestro chile. Ya que esté colado. En la misma licuadora. Así sin lavar. No importa. Vamos a licuar nuestra harina. Con el caldito de la carne. Ahorita van a ver cómo. Déjenme colar el chile. Pues vean. Aquí está ya el mío. Lo que vamos a necesitar. Va a ser un globito de estos. Para poder. Este. Batir bien. Cuando le echemos la harina. Y van a decirle. Pues aquí. Ya nomás le hace uno así. Y con eso lo vamos a batir. Así como está nuestra licuadora. Vamos a echarle la harina. Con caldo de carne. Cabe mencionar que yo le eché poquito caldito de la carne. Para enjuagar poquito mi licuadora. Y se lo eché aquí. Entonces vamos a vaciar nuestra harina. Pues miren. Aquí está. La harina. Y aquí está el caldito. Yo le eché dos tazas de caldo. A esa taza de harina que teníamos. Entonces vamos a moler. Aquí en donde les digo que se tiene que poner uno listo. Porque miren. La harina. Pues espesa. Es para eso. Para espesar el mole. Entonces. A como tu licuadora pueda. Por eso es que le tienes que ir. Este. Incorporando. Poquito. De poco a poquito. Caldito de la carne. Para que no. Se te friegue tu licuadora. Porque también es mucha fuerza la que hace. Entonces. Yo aquí voy a agregar otro poquito. Digamos que. Media taza. Ahí está. Y vamos a moler otra vez. Miren la consistencia que tiene. Ven. Así nos tiene que quedar. Ok. Entonces. Vamos a ir incorporándolo. Y bien importante decirles. Que. Sin dejar de menearlo. Vamos a menear. Y ir incorporando. Y irlo meneando. Irlo incorporando. Y irlo meneando. Miren. Perdón que no les pude enseñar cuando lo estaba echando. Pero. Acuérdense que me grabo sola. Y pues la mera verdad no puedo. Pero miren. Entonces miren. De lo que yo. Este. Doré de harina. Que fue una taza. Y lo que usé de caldo. Miren. Cuanto me quedó. A ver. Vamos a ver si por fuera se alcanza a ver. Miren. Entonces. Más o menos estaba. Hasta el número. Tres y medio. Yo creo. Entonces ya de ahí. Lo que me. Lo que me sobró fue. Fue eso. Entonces. Ahora sí. Nos lo vamos a llevar a la estufa. Con. Con el fuego. Alumbre media. Temperatura media. Así la alumbre. Ni tan. Ni tan brava. Ni tan bajita. Y. Le vamos a dar. Seguir dando su meneadita. Miren. Ya estamos aquí en la estufa. Entonces aquí. Es donde vamos a saber la mera efectiva. Si vamos a necesitar. Más harina. De la que nos quedó en la licuadora. O si ya con eso es suficiente. Para que espese lo que nosotros queramos. A mi gusto mío. Y a como yo siento. Cada vez que le meneo. Para mí va a ser suficiente. Ya no va a haber necesidad. Que le incorpore más. Pero como te digo. Es a tu gusto. Yo cuando. Por ejemplo. Cuando voy a hacer tamales de mole. A mí sí me gusta. Que me quede bien. Bien espesito el mole. Porque así no se le sale para afuera. Cuando los estás doblando. Y que los. Los empalmas. Ya ves que los acomoda uno así. Este paraditos. Uno tras otro. Uno tras otro. Y para que no se les salga el mole. Pues entonces. A mí sí me gusta hacerlo muy espesito. Pero aquí en este caso. No. Ya no voy a necesitar más harina. Al contrario. Si ustedes miran. Que al menearle así. Se les está poniendo muy espeso su mole. Inmediatamente. Agarren caldito de la carne. Y vayan incorporándole. De a poco a poquito. Para que ustedes lo vayan haciendo. A su gusto de ustedes. Este. Este no. No. No pasa nada. Ya echándole. Una vez echándole la harina. Y que no se nos hicieron brumos. Tú puedes agregarle más. Este caldo de carne. Y irle batiendo. Y no pasa nada. De igual manera. Si le vuelves a echar harina. De la que tenemos allá. Pues así como la estás haciendo ahorita. Vuelta y vuelta. Y vuelta. Y vuelta. Y vuelta. Y vuelta. Para que no se nos. Se nos hagan brumos. Con la harina. Y también les quiero decir. Que de sal. Para mí quedó perfecto. Con la sal que le eché al caldo. Y la. Y la cuchara de. Norde. De. Norde res. Que. Que usé. Para. Para moler los chiles. Con eso quedó perfectísimo. Entonces. Miren. Así nos vamos a ir. Y le vamos a dar un poquito de descanso. Para que empiece a tratar de hervir. Y ya cuando haya hervido. Entonces si bajamos más. Bajita la temperatura. La llama. Y vamos poniéndole. Nuestro espinazo. O trozo de puerco. O si gustas hacerlo de pollo. También puedes hacerlo de pollo. Yo en lo personal. A mí el mole ranchero. Me gusta con carne de puerco. Con la que sea trozo. O. O. O espinazo. Y cuando es mole dulce. A mí me gusta hacerlo de pollo. Pero el gusto se rompe en géneros. Como siempre se los digo. Eso es ya cada quien. Entonces. Ya ven. Nomás porque se mete uno sus ideas a la cabeza. Pero bueno. Este. Aquí este ya. Miren. Cómo está quedando. Déjenme agarrar una cuchara. Para enseñarles. Pero pienso yo que aquí. Como voy meneando el globito. Ustedes pueden ir viendo. Que no está ni espeso. Ni aguado. Pero aún así. Voy a agarrar una cuchara. Para enseñarles. Cómo está. Miren. Miren. Al mero punto. Miren. Al mero punto. Ni aguado. Ni espeso. Como debe de quedar un mole. Para mi gusto. Repito. Para mi gusto. Porque pues. Este. Habemos. Diferentes personas. Y. Diferentes opiniones. Y diferentes gustos. Obviamente. Entonces. Yo aquí. Ya. Voy a parar de. De estarle meneando con el globito. Voy a bajar la. La llama. De la estufa. Y voy a empezar a incorporar. Mi espinazo. Es que agarré un. Pedazo de espinazo. Con una hojita de pasote. Miren. Ya le bajé la llama. Ya empecé a incorporar. Mi carne. Porque pues. El de pasote. Sabe muy bueno. Pero. No queremos. Que nos salga aquí. En el mole. Aunque no pasa nada. Así se nos va una hojita. Pero de todos modos. Si tú no quieres. Pues se las quitamos completamente. Entonces. Ahí va. Ahí va otro pedazo. Aquí está otro. Aquí está otro pedacito. Y ya está nuestro mole. Ya nomás le acabamos de echar la carne. Y quedé un. Un tiempito de hervor con la carne. Y ya está. Bien perrón. Yo tengo hecho arroz. Que hice antes de. Del mole. Y pues yo. Allá en el terre. De donde yo soy. Así acompañamos. El mole. Lo acompañamos con. Con sopa de arroz. No sé. De donde tú seas. Este. Como lo acompañen. Miren. Ya nomás agarramos la cuchara. Y. Perdón. Por la movedera de cámara. Perdón. Perdón. No me gusta. Hacer eso. Pero. Ay. Es bien difícil grabarme. Con una sola mano. Y estar haciendo esto. Pero. Bueno. Ahí vamos. Ahí vamos. Miren. Ya. Corte y queda. Como ven. Entonces. Pues así es como nos queda. Nuestro mole ranchero. Espero les haya gustado. Mi receta. En verdad. Queda muy sabroso. Y. Pues. Muchas gracias. A los que están suscritos. En el canal. A los que. Miran mis videos. Y. Pues miren. Vamos a apagarlo. Muy importante. No le dejen la cuchara adentro. Porque se corta. Ni lo tapen. Hasta que ya esté frío. Porque. Acuérdense que la tapadera junta. Vapor. Y pues el vapor se hace en gotitas de agua. Entonces va a caer. Y se va a cortar. Ya una vez apagado. Así como está ahorita. Ni tapadera. Ni cucharas adentro. Nada. Por favor. Y así cada vez de que te sirvas. Saca tu cuchara. No la vayas a dejar adentro. Porque se corta el mole. Entonces. Pues como les estaba diciendo. Muchas gracias a todos. Gracias por estar suscritos. Suscritos en el canal. Si es la primera vez que pasas por aquí. Pues te invito a que te suscribas. A que le des like. Compartas. En tus redes sociales. Con tus amigos. Amigas. Hermanos. Hermanas. Esposo. Esposa. Primos. Abuelitos. Con quien ustedes quieran. Y pues muchas gracias. Y nos vemos en un próximo video. Y ponte a hacer este mole ranchero. Para que veas que. Va a quedar de 10. Se los recomiendo. Nos vemos en un próximo video. Y que Dios los bendiga a todos. Y nos vemos en un próximo video.